Hola que tal Bienvenidos a CapitalEmprendedor.com El día de hoy quiero hablar de ¿Te puedes ser una persona de mañana? Hay mucha gente que dice No, yo soy nocturno Yo no puedo ser una persona de mañana Y yo tengo mis épocas Hay épocas que soy nocturno Ahorita son las 12 de la noche Aquí estoy grabando Y hay épocas que soy muy tempranero Cuando estoy entrenando para trastones Siempre a las 5, 5 y media de la mañana Más tardar y estoy arriba haciendo deporte Entonces cuando la gente me dice No, es que yo no soy nocturno Yo no puedo ser de día No es cierto, creo que hay Creo que puedes hacerte una persona de mañana Y entrenarte para eso Hacerte disciplinada para eso Y yo tengo, muchos de ustedes conocen Mi hoja donde pongo mis objetivos Y hasta abajo tengo un quote Una frase que le pongo Early to bed Duérmete temprano Early to rise Levántate temprano Trabaja fuerte Y da mucho valor Entonces Duérmete temprano Levántate temprano Trabaja fuerte Digamos, trabaja Digamos enfocado Alineado Todo Trabaja con energía Y da mucho valor Para mi gusto Esta es una frase súper importante La gente que uno es como más exitosa Se va a dormir Normalmente temprano No se la pasa en la noche Desvelándose viendo tele Y tomando muy seguido Y así Se levanta muy temprano Es muy disciplinada Para levantarse a hacer ejercicio Todas las mañanas Y está completamente enfocado A lo que es Los objetivos Digamos del día Lo que tiene que lograr A dar valor Dar el mayor valor posible A sus clientes Entonces La gente me dice ¿Cómo le das para hacer A una persona de mañana? ¿Qué puedes hacer? La primera es ¿Qué está haciendo en la noche? Obviamente Si te la pasa viendo tele Hasta la 1 o 2 de la mañana Todos los días Y tomas alcohol Y todo Pues no te vas a poder levantar Al día siguiente Entonces Lo primero que tienes que hacer Es Enfocarte en dormirte temprano Y al principio Pues dices Que no me da sueño Obviamente Si te pones a ver tele No te va a dar sueño Te picas viendo la tele Y no te da sueño Lo más importante para esto Para mi gusto Es acuéstate en la cama Saca un libro Y ponte a leer Y te aseguro Que media hora después Estás completamente dormido El leer A mí me encanta leer Lo pueden ver Con estos libros Pero te sí Te tranquiliza El leer Te relaja Te tranquiliza Estás acostado En una posición rica Acostado en tu cama Dobladito Y te pones a leer Media hora más tarde Estás dormido Entonces No hay media Días de la noche Acuéstate Y ponte a leer Hasta que te duermas No se permite Pararte en la cama Hasta que no te duermas Y te aseguro Que vas a empezar A agarrar la rutina De dormirte temprano Y por lo tanto Poderte levantar temprano Dos Ve que estás consumiendo Si cenas muy tarde Cenas carne Tomas alcohol Cafeína Estás muy estresado No te vas a poder dormir En la noche Y por lo tanto Si no duermes temprano No te puedes levantar El día siguiente temprano Entonces Es muy importante Que hagas un análisis De lo que estás consumiendo A las últimas horas En Hollywood La nueva dieta Digamos El nuevo El nuevo plan Es no puedes comer Nada Después de las siete De la noche Y así A las siete comes Y te dan mínimo Tres horas Para hacer digestión Y todo lo demás Y a las diez Te puedes dormir tranquilo Ya con el estómago Digerido Digamos Y puedes dormir Obviamente Más tranquilo Entonces la primera Es ¿Qué estás haciendo en la noche? Asegúrate que no estás haciendo algo Que no te permita dormir Acusarte a leer Dos ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es lo que le estás metiendo a tu cuerpo? En las últimas horas de la noche Cafeína Alcohol Estrés Meterle problemas Ver alguna película de miedo O algo Obviamente no te puedes dormir Y la tercera es ¿Qué tienes planeado para la mañana? Si en la mañana Lo que tienes que hacer es Irte a trabajar Y no quieres ir a trabajar Te vas a levantar muy tarde Pon algo que tengas ganas De levantarte a hacer ¿Qué te emociona? ¿Te emociona hacer deporte? ¿Te emociona ver a tus hijos? ¿Te emociona desayunar rico? ¿Te emociona irte a trabajar? ¿Qué te emociona? Y ponlo lo más temprano posible en la mañana Entonces Te duermes temprano O digamos Le iras a tu cuerpo a dormirse temprano No comes algo pesado No tomas mucho alcohol o cafeína El cual te permita dormir Y pon algo divertido para hacer en la mañana Y te aseguro que vas a cambiar tu ritmo mucho más rápido Entonces Otra vez regresando ¿Qué estás haciendo antes de dormir? ¿Qué estás comiendo a las últimas horas del día? ¿Y qué vas a hacer al día siguiente? Te garantizo que si es un plan Para esas tres Y planeas algo correcto Te vas a levantar mucho más temprano Y va a ser mucho más fácil el día El mundo está hecho con ciclos Y es el ciclo nocturno Y estamos como animales hechos Para dormirnos a las nueve de la noche Digamos cuando el sol cae y se hace noche Y levantamos en la mañana siguiente Cuando el sol salga a las seis, siete de la mañana Entonces Es muy importante que entre más Lleves el ritmo Del Digamos De la noche Y del día Del Del ser humano Va a ser más fácil Dormirte y levantarte temprano Entonces Recuerda ¿Qué estás haciendo en la noche? Estrés ¿Estás viendo televisión? ¿Qué estás consumiendo? Alcohol Cafeína Mucha carne Comida ¿Ok? O Y la tercera ¿Qué tienes planeado para hacer en la mañana? ¿Tienes ganas de pararte a hacer algo en la mañana? ¿O te da flojera hacer lo que vas a hacer en la mañana? Te aseguro que si pones atención a esas tres cosas Te vas a dormir más temprano Te vas a levantar más temprano Y vas a estar mucho más atento Del día a día De tu día Gracias